En medio de la algarabía de los estudiantes de la unidad educativa 8 de diciembre de San Pedro de la Bendita fue recibida la mañana del martes 24 de enero la alcaldesa de Catamayo, abogada Janet Guerrero Luz Uriaga. El motivo fue que la autoridad entregó oficialmente el diseño de lo que será el área de comedor-cafetería con la que actualmente no cuenta el plantel. La primera autoridad del cantón señaló que el gobierno municipal aportará con la dirección técnica, material petrio, maquinaria, para que la obra avance como se lo tiene planificado. Si ustedes jóvenes quieren un destino lleno de éxito y progreso, estudien. Por ello, con mucho agrado, hacemos la entrega de lo que es la planta arquitectónica, el presupuesto referencial de la obra y el cronograma valorado de trabajo. Asimismo, nos comprometemos como hogar municipal a apoyar en todo lo que es el material petrio, maquinaria y en la mano de obra que podamos colaborar. La rectora del plantel, licenciada Susana Elizalde, destacó el apoyo del gobierno municipal de Catamayo presidido por la alcaldesa abogada Janet Guerrero con la entrega del diseño, lo cual significa un ahorro importante para la institución y además un incentivo para todos quienes son parte del establecimiento porque contarán por fin con el área de cafetería. Los trabajos estarían iniciando la próxima semana. Y sobre todo los jóvenes, los niños que se educan en nuestro centro educativo, van a transmitir ese agradecimiento a través de sus padres de familia, que son también los que conocen de la labor que se está realizando. El área de cafetería es de 63 metros cuadrados, edificación moderna y cubierta inclinada. La estudiante María Lima, alumna del tercer año de bachillerato de la institución, expresó su agradecimiento a la alcaldesa Janet Guerrero y su equipo de colaboradores por la preocupación permanente que han demostrado en el ámbito educativo. Queremos expresar de todos los que conformamos la unidad educativa nuestros más sinceros agradecimientos a nuestra querida alcaldesa por preocuparse por el bienestar de esta unidad y por estar al pendiente de cada paso que da esta familia disembrina para que siga creciendo y prosperando siempre y cuando con responsabilidad, con solidaridad y honestidad. Por su parte, Patricia Bustamante, presidenta del Comité Central de Padres de Familia del Establecimiento, dijo que al no contar al momento con esta área, los estudiantes se sirven los alimentos que adquieren en el bar en cualquier lugar de la institución, soportando así las inclemencias del tiempo. En esta obra, dicho inconveniente será cuestión del pasado. Como padres de familia, quiero hacer un agradecimiento público al GAT municipal, en la persona de la abogada Janet Guerrero y su equipo de trabajo, por la entrega de estos diseños. La señora alcaldesa siempre se ha mostrado abierta, disponible para recibir nuestros pedidos. Para el informativo Acción Municipal, Eduardo Valdivieso.